Continuamos con más información y hablemos sobre el anuncio que han realizado los representantes de panificadores en el departamento de Santa Cruz, incrementando el precio del pan de 50 centavos. Se ha pronunciado la presidenta de la Federación Departamental de Panificadores de esta ciudad, indicando que ha habido una reunión, un acercamiento con el viceministro de Comercio Interior, por lo cual se ha determinado dar un cuarto intermedio hasta este próximo jueves para poder analizar la situación y sus demandas. Evidentemente sí, nos reunimos y hemos llegado a la determinación de dar un cuarto intermedio hasta el día jueves. Un cuarto intermedio en el sentido de que se apersonó el viceministro, tuvimos una reunión con él y está habiendo la forma de flexibilizar el tema de los requisitos para que nosotros nos podamos afiliar a la confederación y poder acceder a la harina de mapa. Sí, sería más barata, sería más barata, pero también eso está dentro de las tratativas que se va a llevar a cabo en este cuarto intermedio. ¿Cuánto más barato en el caribe? Tengo entendido que a la ciudad de La Paz le llega con 147, como los molinos están aquí en Santa Cruz, en Cuatro Cañadas, me imagino que nos llegará a lo mejor mucho más barato. Son bastantes, son bastantes, sin embargo, habían requisitos que no se podían cumplir y estábamos por eso un poquito atorados. Así es, como le dije, hemos llegado a un cuarto intermedio hasta el día jueves. De ahí hay que ver si se cumple con todo lo que se nos ha indicado, se nos ha propuesto, pues estaríamos llegando a alguna solución. De otra manera, ya tomaremos otras medidas y veremos, ¿no? Veremos qué pasa hasta ese día.